Todos los presidentes de Venezuela en un video Para los que no lo sepan, antaño Venezuela no era conocida como una nación sino más bien como una capitanía general particularmente la capitanía general de Venezuela desde el año 1777 pero en esta ocasión comenzaremos hablando de los presidentes desde el día de la independencia el 5 de julio de 1811 comenzamos hablando sobre Cristóbal Mendoza se dice que Cristóbal Mendoza fue el primer presidente de Venezuela sin embargo es de aclarar que se le menciona a él por encabezar el primer triunvirato de Venezuela para los que no lo sepan cuando se habla de triunvirato se refiere a un sistema de gobierno que es ejercido por tres personas habitualmente aliadas entre sí en este triunvirato estaba Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón este gobierno fue establecido desde 1811 hasta 1812 Número 2. Francisco Espejo se considera Francisco Espejo de igual forma al segundo presidente del triunvirato de Venezuela es de mencionar que fueron Francisco Espejo, Fernando Rodríguez del Toro y Francisco Javier Ustariz quienes gobernaron en el 1812 en el segundo triunvirato de Venezuela ahora avanzamos con el puesto número 3 de Venezuela Francisco de Miranda en el año 1812 de igual forma solamente que desde el 26 de abril hasta el 25 de julio si se dieron cuenta los primeros triunviratos y este gobierno solamente duraban unos meses por los problemas que habían debido a la guerra es de mencionar que Francisco de Miranda era también conocido como dictador plenipotenciario ahora presidente número 4 Simón Bolívar para los que no lo sepan Simón Bolívar ejerció el poder siendo el presidente número 4 de Venezuela desde 1813 hasta 1830 aclarando también de que precedió la Gran Colombia desde 1819 hasta 1829 donde los países Venezuela, Colombia, Ecuador y actualmente Panamá formaban parte de esta gran unión de una nación sin embargo pues claramente después se desprendió ahora avanzamos con el presidente número 5 de Venezuela José Antonio Páez también conocido como un gran guerrero y un traidor pues es de aclarar que José Antonio Páez ejerció el poder por primera vez desde 1830 hasta 1835 de hecho se dice que José Antonio Páez fue uno de los principales detonantes de que la Gran Colombia se desprendiera y prácticamente sin ninguna posibilidad de reunificación tras la muerte del libertador ahora avanzamos con el presidente número 6 de Venezuela en este caso hablamos de José María Vargas quien fue presidente en el año 1835 también se menciona en este periodo de tiempo a José María Carreño de igual forma en el mismo año y también se menciona a Andrés Navarte hacia el año de 1836 hacia 1837 después vuelve a tomar el poder José María Carreño en el año 1837 y finalmente después de todo ese despelote que tenían por problemas internos en el país viene oficialmente el presidente número 7 de Venezuela Carlos Sublé quien asume el poder desde 1837 hasta 1839 presidente número 8 de Venezuela otra vez José Antonio Páez toma el poder desde 1839 hasta 1843 presidente número 9 de Venezuela Carlos Sublé por segunda vez desde 1843 hasta 1847 presidente número 10 de Venezuela José Tadeo Monagas desde 1847 hasta 1851 luego tenemos el presidente número 11 José Gregorio Monagas desde 1851 hasta 1855 luego le sigue otra vez José Tadeo Monagas como presidente número 12 desde 1855 hasta 1858 después sigue el presidente número 13 Pedro Gual Escandón solamente mandando en el año 1858 luego viene como presidente número 14 Julián Castro en el año 1858 hasta 1859 presidente número 15 otra vez Pedro Gual Escandón en el año 1859 presidente número 16 Manuel Felipe Tobar desde 1859 hasta 1861 presidente de Venezuela número 17 Pedro Gual Escandón en el año 1861 presidente número 18 José Antonio Páez desde 1861 hasta 1863 presidente número 19 Juan Crisóstomo Falcón desde 1863 hasta 1868 presidente número 20 de Venezuela Manuel Ezequiel Brusual en el año 1868 presidente 21 Guillermo Tel Villegas en el año 1868 a 1869 22 José Ruperto Monagas desde 1869 hasta 1870 presidente número 23 Guillermo Tel Villegas en el año 1870 luego le sigue Antonio Guzmán Blanco presidente número 24 de Venezuela desde 1870 desde 1870 hasta 1877 presidente número 25 de Venezuela presidente número 25 de Venezuela presidente número 25 de Venezuela Francisco Linares Alcántara desde 1877 hasta 1878 presidente 26 José Gregorio Varela 1878 presidente 27 Antonio Guzmán Blanco desde 1879 hasta 1884 presidente 28 Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo en el año 1884 1884 hasta 1886 luego le sigue el presidente 29 nuevamente Antonio Guzmán Blanco desde 1886 hasta 1887 presidente número 30 Hermógenes López desde 1887 hasta 1888 presidente 31 Juan Pablos Rojas Paul desde 1888 hasta 1890 presidente 32 presidente 32 Raimundo Anduesa Palacios 1890-1892 presidente 33 Guillermo Tel Villegas en el 1892 presidente 34 Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo desde 1892 hasta 1898 presidente número 35 Ignacio Andrade desde 1898 hasta 1899 presidente 36 Cipriano Castro Ruiz desde 1899 hasta 1908 presidente 37 Juan Vicente Gómez desde 1908 hasta 1914 presidente 38 Victorino Marqués Bustillos 1915 a 1922 presidente 39 Juan Vicente Gómez desde 1922 hasta 1929 presidente número 40 Juan Bautista Pérez desde 1929 a 1931 número 41 nuevamente Juan Vicente Gómez desde 1931 a 1935 número 42 Eliazar López Contreras desde 1935 hasta 1941 presidente número 43 Isaías Medina Angarita 1941 a 1945 presidente número 44 Rómulo Ernesto Ventacur Bello desde 1945 a 1948 presidente número 45 Rómulos Gallegos Frir en el año 1948 número 46 número 46 Carlos Delgado Chalboud desde 1948 a 1950 número 47 Germán Suárez Flamerich desde 1950 a 1952 presidente 48 Marco Pérez Jiménez desde 1952 a 1958 presidente número 49 presidente número 49 tenemos a Wolfgang Larrasabal desde 1958 a 1959 después le sigue el presidente número 50 Edgar Sanabria en el año 1959 presidente número 51 Rómulo Ernesto Ventacur Bello desde 1959 a 1964 presidente 52 Raúl Leóni Otero 1964 a 1969 presidente 53 Rafael Caldera Rodríguez desde 1969 a 1974 presidente número 54 Carlos Andrés Pérez Rodríguez desde 1974 a 1979 presidente 55 Luis Herrera Campis desde 1979 a 1984 presidente número 56 Jaime Lucinchi desde 1984 a 1989 presidente número 57 Carlos Andrés Pérez nuevamente desde 1989 a 1993 presidente número 58 Octavio Lippeis en el año 1993 presidente número 59 Ramón José Velázquez en el año 1993 a 1994 presidente número 60 Rafael Caldera Rodríguez en el año 1994 a 1999 presidente número 61 Hugo Rafael Chávez Frías desde el año 1999 desde el año 1999 hasta el 2013 presidente número 62 Nicolás Maduro Moros desde el 2013 hasta el presente año 2024 que sigue en curso es decir hasta el presente que se hace este video y así como acaban de ver estos son los 62 presidentes que ha tenido de manera oficial Venezuela obviamente excluyendo a varios presidentes que simplemente gobernaron durante 20 días o un mes sin embargo estos son los 62 presidentes que ha tenido la nación ahora dime tú qué opinas cuál crees que haya sido el mejor sistema de gobierno o el peor sistema de gobierno que ha tenido Venezuela y cuál es tu presidente favorito pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete a tu canal Aguacate de Cuenta para que puedas estar enterado de todo esto y más nos vemos en otro video donde hablaremos sobre cada uno de los presidentes y suscríbete